Y los terroristas vuelven a matar. El 11 de diciembre de madrugada, tres miembros de ETA han aparcado junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza un coche bomba que ha hecho explosión pocos segundos después. Once personas mueren en este atentado. Entre ellas, cinco niñas y dos mujeres. Todas ellas, hijas y esposas de guardias civiles. El ataque terrorista deja además 36 heridos, algunos dramáticamente mutilados. Este es el último atentado terrorista de un año, 1987, en el que la banda ha asesinado a un total de 51 ciudadanos. En esos momentos se están celebrando de nuevo conversaciones en Argel entre enviados del gobierno y el dirigente etarra Eugenio Echeveste, alias Anchón, que ha sustituido al fallecido Chómin como interlocutor de la banda. No hacía ni 20 días que el enviado del ministro del Interior había explicado a Anchón que el gobierno no iba a pagar ningún precio político a cambio del fin de los asesinatos. La respuesta de los terroristas es esta matanza de Zaragoza. La respuesta de los terroristas es esta matanza de Zaragoza. La respuesta de los terroristas es esta matanza de Zaragoza. La respuesta de los terroristas es esta matanza de Zaragoza. Zaragoza.